¡Suscríbete al canal! La edición del programa de la Bolsa de Valores de Lima, Bolsa TV Los principales índices de la Bolsa de Valores de Lima cerraron la jornada en terrenos negativos Así que el índice S&P BVL Perú General bajó en 0,08% cerrando en 13.633,54 puntos Mientras que el S&P BVL Perú Select decreció en 0,39% y cerró en 356,88 puntos Por otro lado el índice S&P BVL Lima 25 descendió en 0,47% y cerró en 20.076,01 puntos Y finalmente el índice S&P BVL IBGC Perú Terreno en 0,12% cerrando en 147,73 puntos A continuación las acciones que presentaron mayores alzas seguidas por las que sufrieron un mayor descenso El monto negociado de la jornada de hoy fue un total de 18.221.662 soles Siendo la acción más negociada de la sesión la de Engie Energía Perú con un total de 3.793.354 soles La semana pasada el precio del oro avanzó en 1,84% presentando un precio promedio de 1.288 dólares la onza El oro al igual que la plata se apreciaron ante la incertidumbre respecto a la salida del Reino Unido de la Unión Europea Y las consecuencias económicas desfavorables para cada bloque impulsando la demanda en activos de refugio Se espera volatilidad de los metales preciosos debido a la publicación de los siguientes indicadores Solicitudes iniciales por seguro de desempleo Índice de actividad económica elaborado por la FED de Chicago El market PMI de manufactura Las órdenes de bienes duraderos Y el índice de sentimiento económico elaborado por la Universidad de Michigan Por otro lado el cobre presentó un avance de 1,01% debido a tres factores Una menor probabilidad del Brexit Una depreciación del dólar frente al resto de divisas Y una caída del 9% en los inventarios de cobre de la bolsa de metales de Londres Pasando a otro tema no se pierda En el próximo 2 de julio inicia el programa de especialización bursátil Analista de inversiones Donde el participante aprenderá las herramientas y técnicas de análisis Que le permitirá identificar oportunidades de inversión Para mayor información no olviden ingresar a www.bursen.com.p Los esperamos Bueno esto es todo por hoy Agradecemos a Calpa Security Subs por la información brindada en esta edición de Bolsa TV No olviden que si desean tener mayor información La encuentran en la página web de la Bolsa de Valores de Lima En www.bursen.com.p Y también nos pueden seguir mediante nuestras redes sociales como Facebook y Twitter No olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube Los esperamos el día de mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!